buenos días mi gente bienvenidos a este su programa la hora del cafecito un programa dedicado a todos aquellos en nuestra comunidad que están viviendo con el autismo a todos sus familiares a todos aquellos que los apoyan bienvenidos adelante acompañarnos aquí en la mesa mira y déjanos saber si te estás tomando un cafecito con nosotras para poder decirte buenos días acompáñanos bueno mira en el programa de hoy vamos a estar hablando sobre este mes de junio que sabemos que es que empiezan las tormentas huracanes por los regulares así que hoy vamos a estar hablando sobre lo que puede hacer para preparar a su ser querido con autismo durante una tormenta tropical o algún huracán y cómo puede mantener a su familia segura así que mira acompáñanos que tenemos mucho de qué hablar ok pero como siempre vamos a empezar por presentarle a sus anfitrionos del día de hoy como ya les dije mi nombre es lourdes piñones y yo soy fisioterapeuta y además de ser consultora de las edades primarias aquí el car y maestra de educación especial me acompañan mis compañeras olivia mcdonald buenos días olivia buenos días lourdes y ma camposano buenos días y más hola buenos buenos días buenos días y bienvenida nuevamente al programa gracias por acompañarnos como ya saben olivia mcdonald es consultora aquí en car asignada a las edades primarias así como yo además de ser una excelente profesional en el campo de la salud pública y ser madre de un bebido súper hermoso y tener un hermano de este mayor bueno menor que ella pero ya es un adulto diagnosticado con autismo así que bienvenida olivia gracias lourdes y ma camposano es una es una nueva consultora aquí en car asignada al equipo de adultos jóvenes y además de ser una excelente profesional en el campo de trabajo social felicitaciones a ella por haber pasado su examen así que mira se me paran los peros porque mira graduada hizo su consultoría aquí con nosotros así que bienvenida al equipo que ya lleva con nosotros un ratito pero este nueva etapa donde comienza su futuro profesional este como quien dice legalmente así que clima también es madre de dos niños un varón y una hembra súper súper cómico súper jóvenes me encantan y tiene una familia hermosa además de tener una discapacidad física así que ella trae a nuestro programa una perspectiva muy importante y por eso le agradecemos siempre que está con nosotros en el programa así que bienvenida y va gracias siempre alegra de estar aquí con ustedes bueno ya me no pudo estar con nosotros esta mañana pero regresarán si dios quiere en la semana que viene así que muchos besos para ya me sabemos que debe estar por ahí mira investigando no ahorita nos deja un mensaje ya ha puesto ha puesto bueno y como siempre vamos a pasar por repasar las reglas por las cuales nos queremos regir durante esta programación para asegurarnos de mantener un ambiente seguro para todos nosotros recuerden mantener una mente abierta utilizar y mantener una actitud positiva y sobre todo un lenguaje respetuoso aunque pero antes de comenzar vamos a empezar por saludar a las personas que nos estén viendo esta mañana darle un buenos días y buenos días a narizón y a nuestra compañera y a nuestra compañera jasmin un besito ya cómo estás buenos días ella siempre nos acompaña aunque no pueda estar en cuerpo aquí así que ella siempre nos recuerda y nos mantiene y nos hace comentarios así que ahorita nos dirá algo pero bueno este como ya les dije o el mes de junio marcó el inicio de la temporada de huracanes así que en el programa de hoy vamos a estar hablando sobre lo que puede hacer para preparar a su ser querido con autismo durante alguna tormenta o huracán y cómo puede mantener a su familia segura así que adelante acompañarnos que tenemos mucho de que hablar ok de que comencemos mi primera pregunta para ti olivia es cuáles son algunos elementos adicionales que las familias deben tener en sus kits de emergencia para su familiar autista si cualquier soporte visual que pueda ayudar a comunicar información importante como historias sociales de huracanes cronogramas visuales gráficos de comportamiento etcétera un dispositivo de comunicación y su cargador si es un dispositivo electrónico también es una buena una buena idea tener un tablero de comunicación de papel como este y por si acaso artículos preferidos que pueden ayudar a reducir la ansiedad como juguetes y también se recomienda tener documentos importantes esto debe incluir la copia más reciente del IEP de su hijo o hija evaluaciones informes de diagnóstico puntajes de exámenes tarjetas de medicaid o de seguro números de teléfono que son importantes como proveedores de medicina etcétera medicamentos especialmente un suministro de medicamentos recetados recetados para dos semanas cualquier apoyo como herramientas sensoriales auriculares etcétera medicamentos o actividades que pueden ayudar a la persona autista en situaciones situaciones particularmente desafiantes también debe estar en el que de emergencia a mí me encanta que tú siempre piensas en cosas de más allá de lo que a lo mejor uno puede pensar todo esto cuando yo me imagino que cuando uno se va uno se lleva los papeles que no yo tengo por ejemplo un lugar donde yo guardo todos mis papeles importantes mis contratos me cosas así uno pues piensa en llevarse eso pues con el caso de una emergencia de salir corriendo pero entonces tú nos acabas de mencionar por ejemplo el IEP y las recetas o sea quién va a pensar en el IEP en ese momento pero si te das cuenta y uno no puede llegar a la casa vamos a suponer que la casa pues se inundó o algo así eso eso lo vas a necesitar para cuando empiece otra vez la escuela qué tal si se tiene que mudar a otro condado si todos los días y todos los documentos deben ser juntos exacto estar en ese en ese mismo equipo de donde uno va a meter donde meta todo lo que es importante eso está así que eso me encanta una de las cosas que dijiste el tener el kit de de todo lo que sean aparatos sensoriales eso es yo siempre lo he pensado como cuando uno salía cuando eran bebés te acuerdas cuando los niños son bebés uno sale con la maletita llena que si de los pamper que si del biberón cierto cierto que si uno no sale ni para la esquina sin eso pues es pensar así de que cuando uno salga salga preparado con esas cosas que lo van a ayudar sobre todo si tienen que terminar en un lugar un albergue donde van a ser gente extraña y sabemos que pueden estar estresados así que me encantan todas esas ideas me fascina continuemos este imá si olivia yo quisiera saber qué se puede hacer para ayudar a los niños o adultos con autismo a prepararse mentalmente para un huracán un huracán es una situación atleta y estresante para cualquier persona pero puede ser especialmente desafiante para las personas autistas si tienen dificultades para adaptarse al cambio si tienen problemas sensoriales es muy importante tomarse el tiempo para comunicar los cambios que es probable que experimenten con anticipación si las familias se van a refugiar en casa puede haber cortes de electricidad y agua es posible que no puedan tener sus alimentos preferidos es probable que su horario típico sea diferente durante los días previos a la tormenta durante el huracán y después el plan inicial podría ser quedarse en casa pero podría ser necesario evacuar más tarde a menudo hay tornados que acompañan a los huracanes y por lo que es posible que todos tengan ir en un espacio pequeño sin ventanas los ruido ruidos fuertes los cambios en la presión atmosférica no tener aire aire acondicionado etcétera pueden ser muy desafiante desde una perspectiva sensoriales desde una perspectiva sensorial y es posible que no tengan acceso a las estrategias sensoriales que normalmente los ayudan a regularse como saltar en su trampolín a poder usar su colombio nadar en la piscina su casa puede verse diferente temporalmente como tener tablas de madera en la ventana y sacos de arena pero también puede experimentar cambios los resultados tardaron un tiempo en prepararse como daños causados por el viento la caída de árboles y el agua las historias sociales las fotos de huracanes anteriores y los videos en youtube pueden ayudar a comunicar esta información al elegir videos y videos y fotos a su quererse que sean útiles y respalden un punto que está expresando no debería ser algo así como un video de tres horas de los peores desastres y huracanes que solo causara ansiedad y manejara el peor de los casos la información debe centrarse en lo que necesitaron hacer para meterse a salvo por ejemplo quedarse adentro lejos de las ventanas cualquier alternativas cualquier alternativas que pueden hacer a las actividades típicas como herramientas sensoriales alternativas validar sus sentimientos y explicar que es una situación difícil para todos en la familia si pueden participar en la preparación para huracanes pueden ayudarlos a sentirse sentirse un poco más en control de la situación esto puede ser cosas simples como seleccionar qué alimentos estarán disponibles a ayudar a mover artículos dentro de la casa o elegir juegos de mesa o rompecabezas para que la familia los haga juntos esas son buenísimas ideas exacto si vamos a enseñarles algún video que no sea el más drástico o la destrucción total como tú dices al punto básico las cosas más esto puede pasar a lo mejor tengamos que sentarnos acá a lo mejor nos tengamos que meter en la bañera por ejemplo si hay como tú dices este si hay vientos huracanados que son peligrosos o dentro de un closet y esas fotitos así hacerle una historia bien breve pero como tú dijiste todo esto con anticipación no hay que esperar que llegue el huracán para entonces hablar del tema sino que desde antes de junio o empezando desde junio porque puede empezar en mayo y mayo y pico un huracán cierto usualmente empieza en julio pero no quiere decir que el huracán tiene el calendario de nosotros cierto un huracán puede llegar en cualquier momento pero hoy los preparando este con anticipación sin ser este inflamatoria la información que les estamos prestando eso me gustó este y también me encantó que dijiste de eso de envolverlos en escoger cosas para que se sientan como que más empoderados a lo que está sucediendo eso me gusta eso siempre va como que en todo lo que hacemos eso me gusta bueno entonces lo que voy a preguntar es este que más pueden considerar o deberían considerar las familias si tuvieran que en el caso de que tuvieran que evacuar la casa de salir de su de sus hogares esto no es específico específico del autismo pero tome en serio las orden ordenes de evacuación y siempre verifique en qué zona de inundación se encuentra en su hogar muchos mapas de inundación se encuentra en su hogar muchos mapas de áreas de inundación han cambiado recientemente recomendaría explicar explicar el concepto de evacuación con anticipación como mencionó para minimizar la ansiedad del niño o adulto con autismo y también a dieta a dieta antes de partir que es probable que haya tráfico y es seguro hacerlo y es posible elija la casa de un familiar o amigo para evacuar esto no sólo podría significar que la persona autista está familiar familiarizada con la ubicación sino que también facilitaría la preparación de una historia social con anticipación o tener cosas como alimentos de apoyo que ya están allí gracias por todo pero quería recordarles que para que dijiste ir a visitar a un familiar nosotros por ejemplo hicimos este hemos hecho sobre todo en español programas anteriormente en cuanto a las visitas durante los meses de por ejemplo para las visitas de fans giving las pascuas las fiestas de pascuas algo así así que si ustedes necesitan mi información sobre cómo preparar a sus seres queridos a ir a una visita a casa de un familiar cómo prepararse qué seguridad qué medidas de seguridad tiene que tomar porque donde quiera que vayan tienen que considerarse hay nuevos peligros hay nuevos peligros sobre todo si por ejemplo donde van a visitar hay una piscina verdad si nuestros queridos con autismo se atraen al agua si hay un lago si hay una piscina esas son cosas que tienen que tener en consideración así que cada cosa nueva que hagamos tenemos que pensar en eso así que asegúrense de ir a nuestro canal de youtube de que es card rayón guión uf c a r d de dedo card guión u s f de universidad del sur de la florida para que entonces busquen bajo la lista de programas de la hora del cafecito busquen los programas con anterioridad es más le deberíamos poner el link en ahí abajo de cuando hicimos lo de fans giving las visitas a los familiares cómo vamos a viajar y eso vamos a buscar eso lo vamos a poner para que se se preparen buena voy a buscar para el nace si voy buscando eso ok digamos y gracias importante de mencionar todo eso quisiera saber si hay opiniones de refugio que puedan acomodar a alguien que con autismo existen refugios de para necesidad necesidades especiales pero requieren una pre inscripción anual las familias pueden comunicarse con su centro de manejo de emergencias local para obtener más información sobre el proceso y los formularios necesarios o completar el ingreso del programa de refugio para necesidades especiales en el sitio web del departamento de salud de florida los animales de servicio están permitidos en los refugios incluso en aquellos que normalmente no permiten mascotas se recomienda traer los registros de vacunación y licencia del animal por si acaso también se recomienda que las familias traigan su kit de suministros para huracanes al refugio al albergue contará con alimentos agua y estas instalaciones sanitarias básicas pero no contará con grandes suministros de alimentos adicionales medicamentos o artículos adicionales que pueden hacer que su estadía en el albergue sea más cómoda y los refugios pueden ser lugares muy abrumadores desde un verso es una perspectiva sensorial y por lo que también es bueno que las familias están preparadas preparadas para eso y si para uno mismo es incómodo un albergue de eso porque eso está lleno eso es como como un este un gimnasio lleno de gente este con con caprecitos tirados en el piso y todo el mundo así arrimado uno encima del otro con la gente si uno de por sí se incomoda imagínate una persona que de por sí tiene sus necesidades de sensoriales y a lo mejor se abruma demasiado con tanta gente si uno mismo se abruma imagínate sí que eso todos son consideraciones importantes que tenemos que mantener este y prepararnos sobre todo preparar a los seres queridos este hay hay otras hay otras personas que también tienen las consideraciones médicas de equipos médicos y aunque se quieran quedar en la casa a lo mejor se tienen que que ir a un albergue o algún hospital o algo así donde tengan tengan este albergue para ellos porque necesitan tener acceso a electricidad cierto en caso de que se vaya a la electricidad y de esos lugares por los regulares están preparados con este con electricidad pues este como se llama eso las pompas de electricidad externa este que generadores unos generadores de electricidad que son los que los mantienen así que les guste o no les guste a veces uno tiene que hacer esa movida así que me encanta bueno y tienes algo más que nos quieras compartir antes de que con si hay una serie de preocupaciones de seguridad que las familias deben tener en cuenta en cuenta a prepararse para un huracán puede ser muy estresante pero las familias deben ser más atentas a los niños y adultos que se alejan durante a este tiempo hubo un caso muy triste de una niña de 5 a 5 años con autismo que salió de la casa durante la tormenta tropical y si es y lentamente lamentablemente murió como resultado puede haber agua corriendo escombros peligrosos peligrosos en el agua de la inundación o incluso y líneas eléctricas 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 gracias caídas en el agua también puede ser difícil o imposible para los socorristas socorristas a buscar y encontrar al niño adulto con autismo durante o después de la tormenta y también creo creo que a veces las personas no se preparan mentalmente para las consecuencias de la tormenta y que puede ser una experiencia mucho más dura que la tormenta misma nuestra colega nuestra compañera Christine Malm ella supervisa nuestra oficina satélite para los condados de lee charlotte collier y henry y cuando estaba recopilando información para este episodio ella compartió conmigo historias sobre como el daño causada por huracán Ian aún continúa afectando el acceso a las escuelas y otros servicios y programas casi nueve meses después y el impacto psicológico y emocional en toda la comunidad mencionó esto no para ser deprimente sino para enfatizar la importancia de tomar en serio la preparación para los huracanes voy a compartir enlaces en la sección de comentarios a un serie de recursos incluida nuestra guía sobre reglas de seguridad de huracanes historias sociales de huracanes a nuestra hoja de consejos y comunicación comunicación sobre autismo en refugio de emergencia lista de verificación de suministribos para desastres y una serie de videos sobre el programa de refugio para las personas con necesidades especiales perfecto sí y yo puse este ya puse el vídeo que hicimos para lo de la acción de gracia cómo mantener a nuestros seres queridos mira te puse el link ahí para que lo compartas este cómo mantener a nuestros seres queridos seguros seguros durante las visitas a las casas de nuestros familiares y en este caso lo hicimos sobre acción de gracias pero puede ser en cualquier tipo de visita a veces vamos de verano a visitar a nuestros seres queridos o cualquier cosa en cualquier momento en que tengamos que salir de visita a otro lugar consideraciones que deben mantener en mente en este caso pues a lo mejor vamos a casa de un familiar a mantenernos seguros porque viven en un área fuera de donde vaya la tormenta este pudiera ser donde elegimos mantenernos seguros así que consideren eso también me encantó eso de mantenernos pendientes porque a veces nos relajamos demasiado porque a veces decimos hoy día libre y uno a veces como vivimos en florida no a veces nos relajamos demasiado y nos creemos que es un día libre pero en verdad y como hay tantas veces que han pasado los huracanes y nada pasa nos volvemos como que muy complacientes y no creemos que nada va a pasar pero siempre el peligro se echa así que me encanta que hayas dicho eso de mantenernos pendientes bueno bueno y tú quieras estar viendo si tienes algún comentario o pregunta asegúrate de hacernos ahí en los comentarios que nosotras nos aseguraremos de contestar tus preguntas o comentarios ya saben que si llegamos a hacer un programa futuro basado en sus preguntas o comentarios nos aseguraremos de darles a ustedes el crédito en el aire por habernos dado esa idea así que mira siempre siempre déjenos comentarios este antes de continuar y de irnos del aire por favor hay algún comentario o pregunta en este momento para hacer no perfecto bueno pues entonces ya casi llegamos al final del programa así que no quería irnos sin que primero que nada le diéramos las gracias a olivia y sobre todo a nuestras compañeras que estuvimos ganan y a adrian brooks que nos han dado tanta información este importante para poder compartir con nuestra audiencia así que gracias a ustedes como siempre por habernos ayudado y bueno y gracias a recordarles a nuestra audiencia que como siempre estamos saliendo al aire cada dos semanas así que la próxima vez que estaremos aquí con ustedes sería el 14 de julio les queremos desear a ustedes un feliz día de independencia porque de entre hoy y la próxima vez que estemos en el aire pues va a ser julio 4 del 2023 si están viendo esto en un futuro así que muchas felicitaciones para todos y como siempre pedirles a todos ustedes un favorcito que es que entre entran ahí en el enlace que les vamos a dejar que es donde podemos nosotros justificar el tiempo que nos toma crear este tipo de programación estar aquí en el aire con ustedes ya saben que es algo que les agradecemos y les pedimos cada vez que salimos al aire aunque lo hayan hecho anteriormente así que con anticipación muchas gracias a todos ustedes por haberlo hecho y como siempre pues mira nos vamos allá del aire pero no sin antes recordarles a ustedes de por favor darnos un me gusta a este video y a esta página compartir nuestra página compartir nuestra página en español grupo card español este y asegurarse de encontrarse con nosotros cada otro viernes a las 10 de la mañana aquí en este programa de la hora del cafecito en facebook y como siempre nos despedimos de ustedes pero no sin recordarles que con café y con dulzura los problemas se nos curan que dios me los bendiga feliz 4 de julio chao 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 chao